Pues gente, oficialmente la Kronen Squall ha muerto. Y ya lo vimos ayer en el Mundial Presencial de Warzone, donde nadie o prácticamente nadie usaba la Kronen Squall. Había un men aún usándola, parece que no se había enterado de que hace 10 días la nerfearon bastante bajándole el daño. ¿Y qué usaban en su lugar? Pues como ya visteis, los mejores jugadores del mundo usaban la Kastoff 762. Y sé que ahora muchos de vosotros me diréis Oye Wink, a mí esa arma es que no me va bien. Se me mueve muchísimo, es imposible de controlarla. Pues no te preocupes, porque he creado una clase para que tengas el menor retroceso posible y que pegues así de duro. Así que prueba esta clase que te dejo por aquí y vas a ver cómo revientas, igual que yo, en estas partidas. ¿Tienes gente? Ya estoy aquí. ¿Muerto uno con galgo? Lo tienes dentro. Sí, lo veo por la ventana. ¿Una bala? ¡Uf! Aquí. Es el resto del pelotón en el mapa táctil. ¿Esto debe caer? Sí, debe caer T1. ¡Dios! Cracket. Ha batido, ha batido, ha batido. ¿Dónde están? Tiene que estar por acá abajo. Ah, bueno, estuve el tío. ¿Ha batido? Donde la muni creo, ¿no? Hit los dos. ¿Una abajo? Una bala. Ha batido el compi. El agua en el agua. ¿Remata? Ha salido el compañero. Está bien, se remata. ¡Muactivo! Cracket. Reventado ese, ¿eh? Reventado ese. Ha tirado uno de la caja. ¿Un res rápido aquí? ¿Te puedo? Sí. ¿Lo vives tú? Mucha gente en el agua, ¿eh? Apunta otro. Sí, atrás. ¿No me remate? ¿Qué puede ser? Hay gente aquí también. Hay gente en el zoo. ¿Dónde? ¿Aquí tú? ¿Rotón? ¿Me tiro el agua? Me vete hacia aquí, me vete hacia aquí. Velo, vale. Hace aquí. Vale, voy. Nada, tío. Aere, aere, aere. ¿Me apuntas, tío? Dios, qué putada. La caja fue uno noqueado. Tiro mortero en la caja. Gente en el puente. Amedres a uno también. Mira, va. Ah, está en el agua. A ver, aquí por laberinto, ¿eh, gente? Batido Belén. Apunta por detrás. Aquí en esta ventana, creo. Vale, apunto. Aquí hay otro. Batido. Detrás, detrás. 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 Abatido. Voy a revivir, ¿vale? Te cubro. Sí. La ventana a uno. Crackeado. Abatido. Otro en la ventana. Oh, me da a mí. Tracete ese. Voy por el ponte. A una bala. Abatido ahí arriba, güey. Me la pillé a la zona. No, no la puedo. Objetivo a Batido. Vamos al resto. Soy compi arriba de ahí. No lo han matado, ya sé. Es verdad. Ahí, compi, volado. Compi lejos, compi lejos, compi lejos. ¿Me apuntan? Vale, vale, vale. Aquí hay otro. ¿Batido ese? Son dos más. Apuntan de atrás, ¿no? Sí, de atrás también. Vale. Lo mato a ese. Tienen que salir ahora de las casas, ¿eh? Que tienen que cruzar todos ahora. Cruzan con humos. Haciendo uno. Haciendo dos. Bueno, aquí hay una aquí, en la mierda esta. Haciendo otro. Otro por detrás del todo. ¿Doses? Sí, ya tengo una caja de... No sé, también. Haciendo de armas. Haciendo otro. Voy a hacer el... El subir por detrás. Vale, vale. Conmigo uno. Haciendo uno. Otro reventado. Tengo dos. Tengo otro más, tengo otro más. ¿Alpido ese? Me caigo. No puedo hacer mucho más. ¿Tiene res otra vez? Joder, no, no. Me he caído yo. El tercero me ha jodido, el tercero. Pues ya no estoy. Yo estoy muerto. Tenéis tiendalos. No, no, tengo flare. Tengo flare. Tiro, tiro, tiro. Vale. Tío, me han reventado, ¿eh? ¿Vimos a esto o qué? Aquí hay gente. ¿Tienes arrojadizo? Sí, no. Vale, tiro uno. Y podemos ir a muy ya, lo mejor. ¿Están bajando? ¿Están los dos, eh? Los dos. Oh, shit. Voy a intentar reivir un poco. Sí, es para WB también. Cuidado con eso. Otro aquí, W. Me ha tanqueado toda la puta máscara que tenía el pavo, tú. Dos para dos, dos para dos, dos para dos. Roto. Está abatido. Esa atorvió ahora. Vale, buena. Buena. Hay gente aquí, ¿eh? Creo, este rojo. Un bombero. Sí, hay gente. Está abatido. Aquí, el de la muni, el de la muni. ¿Cómo? Ha ido al agua. Aquí abajo nosotras. Aquí, hay gente. Hemos armado cadente. Continuando sobre la mano. Es que estoy controlando los dos. Vaya rebote de Flash, gente. Vaya rebote de trollazo. ¿Solo uno? Son dos. Me he roto todo. A la infancia. Me levantaos, ¿eh? Ahí está. Otra aquí. Una baleta. No, 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 no. No, 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 no. Tompis volando, los dos. Qué de aquí los Tompis, eh. ¿Están dentro? ¡Otro HAL! ¿Todo Torres? ¿Mirarme solo? Una bala yo. Aguanta, aguanta. Deja, aguanta, que voy sin balas por la vida, tú. ¿Tido? Tido. ¿Tido? 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 ¿Me mata otro? Ya sabía yo que tenía otro, tío. ¿Tido? ¿Tido? ¿Me mata otro? Ya sabía yo que tenía otro, tío. Pegao, Belén. ¿Todo? Ahora es el parkour para salir. Contino, me sale. ¿Practice? ¿Una bala, una bala? Ha tirado el tío. Ha tirado otro, ha tirado otro por culo. Vaya fight, hijo. Es queña aquí. Fue esto un gran chute. ¿Los cumple se arrebetó, arrebetó a los dos? Qué locura, tú. ¿Tiene el fuego cayendo? ¿Tiene el fuego cayendo? Vamos a la tienda a comprar cosas, eh, gente. Me voy reventado. Me apuntan de atrás, del zoo, creo. Yo estoy aquí. Me he muerto. Hay que salir otra party, eh. Me han revivido. Me apuntan del estadio. Me apuntan del estadio, eh. Me suben dos. Me rompe, tío. Me va a matar. A ti, a ti, a ti, el de la izquierda. Otra más izquierda. ¿De atrás? A ti. Ha ido en tienda. A ti, a ti. Eh, da en el hogar con da en el hogar. Te digo, tienen que venir todos. Te tiro el humo, Belu. Y mírate el agua. A ti, dos. ¿Abajo tuyo, Belu? Sí. ¿Abajo tuyo, aquí, no? ¿Son tres? ¿Son tres? ¿Son tres? ¿No ha sido? ¿Otro ha sido? ¿Otro? Se queda uno, que es el del agua. Está aquí. No me deja marcar, tío. Oye, yes. Oye, tío. Tío, las lo que son si rarísimas. Oye, yo no sé cómo coa la peña, tío. 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 Tío.